Largaron el premio Ice Point Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista el 3 Estira pequeña ventaja sobre el 7 que ya la viene emparejando A la tercera ubicación viene corriendo el 6 Smash Cuarta ubicación para el 8 Che Bohemia Más atrás viene corriendo el 2 Tiempo de Rosas Descontados los primeros metros de la prueba Van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros Los 400 iniciales en 24.05 Domina el 7 March of Time Cuerpo escaso de ventaja sobre el 6 Smash Al tercer lugar y al pescueso de esta viene corriendo el 3 Pura y Bella Cuarta ubicación por dentro para el 2 Tiempo de Rosas Más abierta viene corriendo el 8 Che Bohemia Las participantes de la segunda vuelcan el codo Ya están en la recta final Último 600 metros de carrera siempre en la delantera El 7 March of Time Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 6 Smash Que ya la viene emparejando pasa a comandar Trata de mandarse por dentro el 2 Tiempo de Rosas Y en larga carga corre abierta el 8 Che Bohemia Último 300 metros de carrera Pasa a comandar sin lucha El 8 Che Bohemia empieza a tirar 3 cuartos Cuerpo de ventaja sobre el 6 Smash La tercera ubicación viene corriendo por dentro el 2 Tiempo de Rosas Último 100 metros de carrera Dominó en los 250 y escapó el 8 Che Bohemia Tres cuerpos de ventaja sobre el 6 Smash La tercera ubicación para el 2 Tiempo de Rosas ¡Y cruzaron el disco!